¿Cómo ha sido? Demoró un poquito la votación, porque la mesa se había atrasado un poquito en la apertura, pero todo normal, la verdad que bárbaro. Muy feliz. Muy feliz de 30 años de democracia, venir a votar con mi familia, con mis hermanas, con mi hijo que vota por primera vez. ¿El mecanismo de la elección, de la manera de votar, usted cree que es más fácil que otras elecciones? Ahora veremos por la cantidad de gente a votar, lo que transcurre en el día. Vamos a esperar las primeras muestras, a ver cómo va siendo el caudal de gente que va yendo a votar. ¿Cómo está viviendo este día, Martín? ¿Cómo puede votar con el sistema de Troquel? ¿Cómo puede votar con el sistema de Troquel? Muy lindo, muy lindo. Uno se lleva el papelito. Está bueno seguir incorporando seguridad a la democracia, a la forma electoral. Vamos incorporando a los argentinos esta metodología, esta nueva forma de la democracia de votar. Las PASO, la primera vez en la legislativa. Así que muy contento, muy feliz. Los jóvenes por primera vez a los 16 años, Martín. Los jóvenes muy felices. Tengo un hijo que está en esa situación, que va a ir a votar ahora, está con una ansiedad bárbara. Así que estoy muy contento que los chicos puedan votar por primera vez. Así que feliz, la voy a acompañar. El hijo que estaba más nervioso que... ¿Es verdad? Es verdad, desde el día viernes siempre. La verdad que muy feliz él vivió ese momento cuando fue el de la votación y se fue interiorizando. Le interesa mucho poder elegir y bueno, está contento que tenga la opción de poder elegir. Ahora, ¿cómo vivió usted las horas previas a la votación y cómo sigue el día, no? Lo viví en familia, desde el día que terminó la elección. Al morro con familia, con amigos, recuperando por estos últimos 15 días poco. Anoche iba a comer a la casa de otros amigos míos. Llevé al cine a mi hijo más chico que le debía dos películas que nos habíamos perdido. Y bueno, así que los pitufos dos. Tengo uno de siete años, no fui con el de 16. ¿Dónde va a ser el almuerzo? Acá a dos cuadras, voy a comer en la casa de mi mamá. Primero voy a acompañar... Somos muchos, le voy a decir a mi mamá que todos... No vamos a poder cocinar para todos, pero... Un plato más. Un plato más. O ya salí, o ya salí, así que ponemos, ponemos el día entonces. Ahora acompaño a mi hijo Rodrigo a votar, después a Martín. Ravioles, ravioles, vamos a comer ravioles. No, a mi papá no quería venir porque estaban todos ustedes, estaba acá esperando, así que... Cuando me vaya con mi hijo otro, sí, mi papá va a votar, siempre va a votar. Ahora, Martín, ahora insurrales, lo que vimos es que mucha gente se ha querido sacar fotos con usted, ha hablado con usted. ¿Qué es lo que le ha dicho a lo largo de toda esta campaña el vecino de la provincia de Buenos Aires? Lo mismo, lo mismo. Dice que quería que trabajara, no vamos a hablar sobre las cosas de lo que quería la gente, porque estamos en veda, pero simplemente que tenían ganas de participar, de defender las cosas, pero después le vamos a hablar después de las seis, no quiero omitir ninguna palabra. ¡Afecto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!